Bueno, nos encontramos con el ingeniero agrónomo Bruno Geangreco, de Biotecnicas Argentina, Sucursal Bahía Blanca. Bueno, Bruno, un tema interesante para hablar de hoy sobre rodeos de cría, sobre todo que es el sistema ganadero más imperante en nuestra zona, ¿no? Bueno, verdad. El tema que me interesa que empecemos a tratar en estos micros, entre otros, es despejar la duda acerca de si la suplementación de vitaminas y minerales es más efectiva o menos efectiva en inyectables versus el consumo diario por boca. Primero podemos hablar un poquito acerca del tema de la suplementación mineral. Ahí juegan, tenemos que clasificarlos en los macro y los microminerales, los macros son calcio, fósforo, azufre, sodio, potasio. Las variantes son, en lo que es minerales, para los macrominerales no es útil manejarse con inyectables, ¿por qué? Porque la demanda diaria es muy alta y no se generan reservas ni es acumulativo. El consumo de esos macrominerales, pensando en cubrir los requerimientos que tienen las distintas categorías. Entonces, como es antieconómico y es poco práctico, y al final de cuentas solo vamos a estar tapando baches, lo ideal es poder trabajar con una sal mineral que aporte todos los macrominerales. Y en el caso de los micro, cobre, selenio, zinc, yodo, manganeso, que sí pueden tener un grado de reserva en el organismo, no tendría mucho sentido si vamos a tratar de manejar bien el tema de la suplementación mineral desde los macros, no incluirlos en una fórmula que sí me los lleve diariamente, al nivel que los tengo que tener, de la mano de los que van más demandados. El producto que nosotros tenemos es la sal completa, totalmente mineralizada, rica en magnesio, altamente palatable, que es la Prelac Magnesio AP. La que estamos viendo en imágenes ahora. La que estamos viendo en imágenes ahora. La gran ventaja que tiene esa sal es que está perfectamente balanceada para los requerimientos de las distintas categorías. Manejamos la cobertura de esos requerimientos recomendando las dosis apropiadas. Y la ventaja que tiene es que tiene macros, micros y es altamente palatable. Está saborizada, entonces facilita que los animales que por ahí no tienen tanto conocimiento o les cuesta más adaptarla, no tengan ese problema. Viene en bolsas de 25 kilos. Esta es lista para dar en ensaladeros, en bateas o mismo tratar de darlo de alguna forma. ¿Mezclado con qué puede ser, por ejemplo? Puede ir sola, dándoselo ya sea en una media cubierta o en donde se pueda. Aproximadamente, dependiendo de la categoría, entre 20 y 50 gramos por animal por día de Prelac, ya te quedan cubiertas las distintas categorías. Y estás hablando de que con un gasto mínimo vas a estar salvando animales. O sea, el gasto por día es ínfimo a lo que vale un animal hoy. Bueno Bruno, buenísimo. Gracias por este primer bloque y seguramente la semana que viene vamos a presentar otro producto. Bárbaro, muchas gracias.